Lo has visto en cientos de películas y la ciencia lo ha hecho realidad. Hoy en Hazte la Lista, avances médicos que parecen de ciencia ficción. ¿Te imaginas que se pudiera inyectar un dispositivo en los ojos para mejorar la agudeza visual? Que se lo digan a Google, que ya ha registrado la patente. El dispositivo se introduciría en forma de fluido para solidificarse y acoplarse definitivamente en el globo ocular todo un teléfono móvil en tu retina. Desde el año 2005 se han realizado más de 40 trasplantes de cara exitosos, pero el caso de Patrick Hardison es especial por un motivo. Es el primero que incluye cuero cabelludo y párpados funcionales. Patrick trabajaba como bombero cuando hace más de 10 años perdió su rostro al intentar salvar a una mujer durante un incendio. Y este año, después de 70 operaciones quirúrgicas, por fin ha recibido el trasplante de cara completo que le permitirá hacer una vida normal. ¡Se lo merece! Aunque han sido muchos los que han buscado una manera efectiva de conectar el cerebro a los nervios espinales después de una lesión, parece que con un pequeño implante cerebral el problema estaría solucionado. Este recibiría las señales de la corteza cerebral que envían las órdenes a los músculos. Y la pregunta del millón es ¿de qué funciona? Bueno, que se lo pregunten a los dos monos paralíticos que recuperaron la movilidad en poco más de dos semanas. Normalmente un órgano trasplantado debe viajar en un refrigerador y en la mayoría de ocasiones acaba deteriorándose. Es por eso que los pulmones en una caja creados por la empresa Transmedics podría ser la solución perfecta para preservarlos. Como su propio nombre indica, esta caja permite que los pulmones puedan seguir respirando aún estando fuera del cuerpo. Tras tener un accidente de escalada, Hugh Herr sufrió de las dos piernas. Y como las prótesis que le habían implantado los médicos dejaban bastante que desear, decidió invertir todas sus energías en doctorarse en biomecánica por la Universidad de Harvard. De ese modo creó junto a su equipo unas revolucionarias piernas biónicas conectadas a los nervios a través de sensores. Y así de orgullo se las mostraba al recoger su premio Princesa de Asturias. Desde hace unos años, las personas con sordera total o profunda pueden volver a oír gracias a los implantes cocleares. Este dispositivo se coloca en el hueso temporal para, a continuación, conectarse con la rampa timpánica de la coclea. Las reacciones de los pacientes al escucharse por primera vez. ¡Compruébalo tú mismo! ¿Qué hizo? Si los pulmones en una caja te sorprendieron, espera a ver el corazón en una caja. El funcionamiento es el mismo en ambos órganos, pero lo increíble de este caso es que permite recuperar el corazón de un paciente en estado de muerte circulatoria. Vamos, que pueden revivir un corazón que ha dejado de latir. ¿Es o no es peliculero? ¿Quieres alucinar aún más? Pues atento al caso de Craig Lewis, el primer hombre en vivir hasta 5 semanas sin corazón. Y no es metafórico. Gracias a un dispositivo llamado Continuous Flow, es decir, circulación continua, la sangre de Craig pudo seguir fluyendo sin necesidad de pulso. Por desgracia, su situación era tan crítica que falleció a causa de una enfermedad paralela. Pero insisto, sobrevivió 5 semanas sin corazón. ¿Y a ti? ¿Qué avance te ha sorprendido más?